Estamos viendo Verídicos Mamberos 4 de Family 0, arrancan los segundos 25 minutos. Uy, le dieron en la cara. Terrible pelotazo que le daban a Bont, y otra vez tirado con los pies. Sí, le dieron fuerte un pelotazo en el rostro a Marco Villarreal, esperemos que se recupere pronto. Va a venir el centro de la huincha, entraba Steven, Steven querido, Steven, entraba solo Freire, ¿sabe qué hizo? La botó. Sí, entraba solo porque tirado salió con el periódico, le digo, a cualquier parte desguarnecido su arco, y luego se lo perdieron ahí, en la boca del horno se quema el pan, dicen, ¿no?